Estoy aquí en la parte superior, alcanzo a divisar algo en ese punto Y aquí hay otro, un golemsito Un golemsito, bueno se ve como un golemsito desde aquí pero capaz que ya de cerquita es un golemsote, no sé Hey habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y continuamos en el punto donde nos quedamos en el video anterior Ahora Clorofilo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Está aquí Clorofilo acompañándome en esta noche tan estrellada Vean cómo se ve el cielo estando en el campo Bueno, en mi casa se ve igual pero nunca lo había volteado a ver hasta que estuve aquí Aquí sí te das tiempo de voltear a ver el cielo Aunque ya me vio ese Enderman No me ves, sáquese de aquí Nadie lo quiere, sáquese Enderman, no te hagas el que me viste No te hagas el... Enderman No me hagas ruidos feos No, no, a ver Ese Enderman sí se la ganó Sí se la ganó Perdóneme señor pero usted se la... ¿Enderman? Ok, se rajó Claro, ¿quién no se va a rajar? Semejante espadota que tengo ¿Quién no se va a rajar? Hasta yo correría del susto Ok, Clorofilo Regresa a tu Pokebola ¿Qué es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy? Vean nada más la cabaña A ver si se puede hacer una toma Desde por acá con la espada para que se aleje Eso, vean, vean Esta es la cabaña De la parte de abajo chiquita De la parte de abajo grande ¿Por qué? No sé Yo la estaba construyendo Y de repente Se me ocurrió hacerla así Pero en fin En fin Cumple su propósito Que es darme cobijo Por la noche Y me puedo ir a dormir Así como ahorita Miren Me duermo Y cuando me levante Todo estará tranquilo Y pacífico La acabo de terminar ¿No saben? El trabajo que me costó El ir a estar talando Árboles y cosas de esas Y aparte de todo Bueno, en fin ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les sigo contando cosas Y problemas que Que me pasan Durante la travesía Mobs que aparecen Que tratan de matarme Bla, 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 bla Ya saben todas esas historias Ahora El propósito de este video La mayoría de ustedes votaron Porque Fuera a explorar Ese portal Aunque me la partieran Aunque asomándome Me partieran la cara Ustedes dijeron De todos modos No le hace Déjenme guardar aquí Lo que no voy a utilizar Ver este palito Lo dejo a este lado No necesito esto ¿Qué más no necesito? Esta hacha No la ocupo Vamos a ver ¿Qué tenemos en la mochila? El medallón Ah, ok Me dijeron que tenía que ponerme El medallón Pero tristemente Olvidaron decirme ¿Cómo? No sé cómo se pone el medallón Igual es aquí Aquí No sé Es que me dijeron Epsilon Te tienes que poner el medallón Pero no sé cómo No sé de qué forma Me tengo que poner el medallón Porque aquí no dice Ninguna instrucción Ni nada Por el estilo Y tampoco se ve Que te lo tengas que poner En alguna parte de la armadura No tengo ni la más mínima idea De cómo se pone el medallón La verdad A ver Si me lo pongo en la mano Y le doy Click derecho No No, la verdad No tengo idea De cómo ponerme el medallón Si alguien me pudiera decir Se lo agradecería muchísimo Vamos a dejar Al gato grandote Al caballo Vamos a dejar A Clorofilo Porque si no Me va a perseguir Ya saben Es que Clorofilo me quiere mucho Me quiere mucho Clorofilo Y si lo dejo suelto por aquí Pues me va a ir a perseguir Así que lo tengo que dejar Y eso sería todo No sé si dejar el telepad El telepad No, ¿saben qué? El telepad lo voy a dejar Para teletransportarme Al portal más fácil Si Si de pura casualidad Alcanzo a llegar Con las flechas de obsidiana Voy a poner un portal Por allí para Para teletransportarme Más fácil Voy a llevarme a la tierra Para hacer Un poquito más amplio El portal No vaya a ser que Cuando ponga el portal Ya he dicho muchas veces Portal ¿Qué me pasa? Bueno Me refiero a este portal No vaya a ser que Cuando me teletransporte Aquel portal Aparezca afuera Y me caiga desde arriba No, 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 no No, no, no Yo no quiero eso No quiero Vaya, ni siquiera me entiendo ¿Qué es lo que estoy diciendo? Epsilon, explícate Sí, ya sé Ya sé que no se entiende Ni más A ver Esto es riesgo de muerte ¿Saben? Lo que estoy a punto de hacer Es riesgo de muerte Y es tratar de llegar Desde aquí Voy a sacar esta flecha Bueno Estas flechas De obsidiana Y voy a tratar De llegar Hasta el portal Es que no sé Eh Cuánto alcance Tenga la flecha A ver Vámonos Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos No hay prisa Además Si caigo Podría caer Por alguno de esos lugares No lo sé Vamos a hacer Una prueba Ah, ya sé No, no Antes de todo Antes de todo Vamos a hacer la prueba Sí, antes de lanzar Cualquier flecha Voy a ver si llega Con una flecha normal Voy a lanzar Una flecha normal Primero Y voy a ver si Ah, caray Voy a ver si llega Hasta allá Uh No A ver Al parecer No quiero llegar No quiero llegar Desde aquí Y no Necesito Hacer un caminito Un poquito Más Eh ¿Quién me sonó? Ok, me caí desde Otra vez Me metí otro trancazo Gracias Gracias por meterte Otro trancazo Epsilon Ahora Si no llego desde acá A ver Desde aquí Si tengo que poder llegar Una Dos Tres Lanzamiento Oh No puede ser Está lejos No alcanzo a llegar Desde ahí Igual si pongo La piedra No sé Posiblemente Podría ser Una Posibilidad Que llegara Desde aquí Es que está lejos No sé No sé Qué opinen ustedes A ver Vamos a hacer la prueba Así no se pierde nada Con intentar Si me subo Hasta El cielo Haciendo la torre de Babel Hasta el cielo La 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 Y desde aquí A ver Uh Si llega Si llega Si llega Me pase Ok A ver Y si le lanzo por aquí Ok Hasta allá no es Hasta allá tampoco es No A ver Pues hasta dónde La tengo que lanzar Es Oh Ahí es Ok Si la lanzo allí Si llego Uh A ver Le voy a medir bien Perdón Perdón por la tardanza Pero tengo que medirle bien Ok Aquí voy a dejar la mira Voy a cambiar Suavemente Uh No De hecho Tengo que calcularle bien Ok Creo que ya más o menos Lo tengo Saben Creo que ya más o menos Lo tengo Por dónde es Si no Pues me voy a morir Y ya valió gorro No importa No importa Son gajes del oficio Lanzo la flecha Creo que lancé otra vez Una de las mismas No Si fue de ¿Qué carajos? ¿Dónde estoy? Acaban de ver un corte Y no sé qué carajos pasó Se cerró el juego Cuando caí Y no tengo ni la más mínima idea De por qué Pero bueno Yo lo veo como una segunda oportunidad de vida ¿Saben? Lo veo como una segunda oportunidad de vida Y en vista que desde allí está complicado llegar Voy a ponerme a picar toda esta piedra De forma rápida Obviamente Para ver si puedo hacer una escalerita O una columna Que se acerque un poquito más al portal Porque ya no puedo subir hasta allá Definitivamente Así que Ni modo Vamos a picar Yo creo que con esta piedra ya es suficiente Tengo poco más de un stack Y ya con eso debería ser suficiente Pero me acabo de topar con una Cueva aquí en la parte de abajo No sé qué rayo sea Pero hay zombies Allí en la parte de abajo Y yo tengo que volver a hacer una columna Hasta el cielo Vámonos A poner un poquito más cerca Para no fallar Para que no haya Margen de error Que casi estoy seguro Que podría ocurrir Otro Epic Fail Que ni siquiera estando A dos cuadros de distancia Le atine Podría ocurrir No sé Me cae que si pasa eso Si pasa eso Me doy un zape a mí mismo Me cae Me cae que sí Vamos Subimos 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 Portal hasta el cielo Alcanza La cima de tu poder Ahora sí No Un poquito más Tengo todavía 30 bloques Casi llego al portal Yo pienso que podría llegar Hasta el portal Sin temor Sin temor a equivocar Bueno no creo que llegue al portal La verdad Pero Yo creo que ya de ahí No fallo la flecha Casi estoy seguro Que de ahí ya no fallo la flecha No sé Podría estar en peligro ¿Saben? De que De que lanzara la flecha Y la flecha cayera Justo donde está el portal Y me teletransportara Automáticamente Hasta la dimensión Esa alterna Y desconocida Caray ¿Qué pasó? Le falta un cuadrito Le falta un cuadrito A ver ¿Quién fue el chistoso? De todos los que están Tú fuiste ¿Verdad árbol? Tú fuiste el que se lo robó Alguien Un chistosito de ellos Se robó un cuadrito Del Del portal Tengo curiosidad También de saber Cómo se craftean Esos cuadritos A ver si es algo Algo importante A ver Otra vez Vamos a hacer La prueba de control Saco estas flechas Y voy a ver Si la llego directo Ay caray ¿Qué andas haciendo Epsilon? Di un paso Sin querer Ok Ahí no La llego directo De hecho Si De hecho La llego directo Si le disparo Al cuarto cuadro Llego directo Bien Eso es todo Lo que necesitaba saber Ahora sacamos La flecha De obsidiana Agarramos El arco Le apunto Al cuarto cuadro Y ¡Fum! ¡Uhú! Llegué Bien Ahora sí Este Vamos a ampliar La zona Plan B Ampliar ¿Qué me falta aquí? Ay ya se me acabaron Las zanahorias Yo decía ¿Qué? Yo me acuerdo Que algo tenía ahí Pero ya no está A ver Ponemos un poquito De tierra ¿Para qué la tierra? Epsilon Para hacer un Portal de Ender Para teletransportarme Hasta aquí O sea Un portal Para llegar al portal En pocas palabras Así Así funciona Esto Voy Poniendo Este por acá Bien Bien Yo pensé Que ya iba a descansar De construir Después de construir Esa casota Yo pensé Que ya no iba a tener Que construir Hasta Después de un buen rato Y mirenme Haciendo suelito Aquí Bueno Aquí lo voy a poner En este punto Aquí Bonito ¡Uh! Puesto Y este se va a llamar Extreme No ¿Qué te pasa? Otra vez Otra vez Le ponemos de nombre Eh Portal Al cielo No sé si vaya al cielo El portal Pero está en el cielo Así que Yo así le voy a poner ¿Qué está pasando conmigo? Mi voz Mi voz Se me va A ver Voy a quitar uno de estos A ver que Con este Lo puedo quitar con este Está difícil de quitar Debe ser algo bueno Si es tan difícil de quitar Debe ser algo bueno Supongo Oh caray ¿Es una lámpara acaso? ¿Por qué suena así? Twinkle Stone Twinkle Ok Twinkle Stone No se craftea con nada Y tampoco me da nada Entonces ¿Qué carajos? A ver Supongo que habrá muchas de esas aquí A ver Uno de estos bloques También podría ser interesante Ah si me cayó Yo pensé que si iba a quedar En la parte de arriba El cristalite Bricks Ok Se craftea con estos Whitewash Y un cristalite Stone ¿Y esta para qué es? Oh es para hacer Oh me puedo llevar Algunas de estas Yo sé que es hacer trampa No sé Pero Me puedo llevar Algunas de estas Y craftearme una de esas espadas ¿Eh? Me he convencido a mí mismo De hacer esto Lo siento Lo siento Habrá a quien no le guste Pero a mí si me parece buena idea Vamos a quitar estos bloques De la parte Espero que no desaparezca el portal Por andar haciendo esto Espero que no sean cosas indispensables Para el portal Aquí quito esto Quito esto De paso me llevo estas lámparas rositas Creo que son lámparas No sé Pues no se oscurece aquí arriba Así que deben ser lámparas Ya es de noche Y aquí sigue bien ¡Eh! ¡No! ¡Lamparita! ¡No! Bueno Se cayó una Ni modo Así pasa Vamos a agarrar esta A ver si esta no se me cae No se te cae Epsilon Yo sé que no se te cae Sigue avanzando Tranquilo Y si se te quiere ir ¡Sí! La pesqué Bien Ahora vamos por esta Lamparita Dime tú Lamparita ¿Por qué quieres lámparas rositas Epsilon? No sé la verdad ¿Qué? Si se está rompiendo o no Ahí está ¿Qué? ¿Y mi lamparita? ¿Dónde quedó? Ok ya tengo tres Bueno Con eso debería ser suficiente Vámonos de aquí Larguémonos de aquí Quitamos la tierra Uno Dos Tres Y el momento de la verdad Hora de asomarse Vamos a meter las jetas Aquí al portal Con la espada lista Por si las moscas Y ya Vamos ¡Uy! Ya no me acordaba Que aquí te teletransportas En cuanto En cuanto te asomas ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué carajos? Oh apenas se está cargando terreno Que estoy en medio de la nada Apenas se está cargando el terreno Ok Camina tranquilo Epsilon Agachadito Agachadito Y ahora el problema es como llego hasta allá Ok ya llegué al portal del otro lado Pero Ok Ya regresé ¿Cómo voy a llegar? A ver Tengo un problema Estoy en un dilema grave Y es Ya una vez que atravesé el portal Estoy aquí en la parte superior Alcanzo a divisar algo En ese punto Y aquí hay otro Un golemsito Un golemsito Bueno Se ve como un golemsito desde aquí Pero capaz que ya de cerquita Es un golemsote No sé A ver Vamos tranquilo Camina tranquilo Epsilon Que si te caes no la cuentas Si te... Oh De este lado también hay Ok Ajá Está más cerquita a este lado Podría venirme de este lado Pero es que el problema es que si me voy ¿Cómo regreso? Si me voy ya no regreso Así que No contaba con que esta dimensión iba a ser así ¿Saben? Yo necesito ir a la segura Y si me voy para allá Ya no regreso al portal Necesito una forma de escape rápida No sé si se puede poner un portal de este lado No sé No sé Creo que el plan de hoy falló No voy a poder explorar esta zona ¿Qué es eso que está volando? ¿Ven esas como chispitas de colores? Arcoiris No sé que sean Pero me dan ganas de golpear a ese golem de allá ¡Pum! No llego ¡Y no! ¡La regué! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! La acabo de cagar todita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Antes de que ocurra una desgracia ¡Listo! ¿Que? ¿Dónde estoy? No me digas que aparecí en medio de todos los portales ¿Por qué la regaste Epsilon? Porque lancé una flecha de obsidiana en aquel lugar y no debía Necesito cambiar a las flechas normales Capaz Capaz de que ahorita mismo caigo en un hoyo y... Y ya valgo gorro ¡Listo! ¡Uh! Por poco y no la cuento, eh Y ese sí hubiera sido un fail gravísimo Lo bueno es que se me prendió el foco Y me vine al... Al... Al portal antes de que cayera la flecha Si hubiera caído en el vacío Me muero completamente Completamente O sea, no me muero a medias Me muero completo Ahora sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí en la parte de afuera? Porque alcanzo a ver un creeper Que está por aquí en mis tierras Y eso es ina... A ver Se ve como que está aquí el creeper Pero como que está y no está Así que... No sé Hola Hola, ¿quién vive? ¿Saben qué voy a hacer? No sé si sea buena idea arriesgarme Yo sé que me voy a morir Yo sé que si me lanzo a tierra allá en el portal de arriba Me voy a morir, pero... No quiero Mi idea, ¿saben? Era quitarme todo Y hacer un arco X Un arco normal Y ponerle una flecha de obsidiana Irme al portal Y lanzarme hacia tierra Nada más como que para explorar Y ya cuando quiera regresarme Pues me muero Así de fácil Cuando quiera regresarme Me suicido Y debería aparecer en mi casa En teoría Aunque no sé si me muero En una dimensión alterna Si me muero en otra dimensión No sé si aparezco En mi dimensión O vuelvo a aparecer en la dimensión desconocida Ese también podría ser uno de los riesgos Así que yo pienso que No me voy a atrever a hacer eso Yo me metí al portal Porque ustedes me dijeron que Que me metiera al portal Y por eso lo quise hacer En el video del día de hoy Pero en vista de que eso fue Un completo fracaso Ahora mismo Me salgo de mi casa ¡Ay! ¿Saben qué voy a ir a hacer? Ya me acordé Tengo un pendiente Y es ir a ver si Si las muchachas de mi casa Siguen con vida Capaz que Que voy ahorita y ya no están Ya no existen las pobres Tengo que ir a defenderlas Durante esta noche Tengo que ir A protegerlas Y como no he encontrado A la Eh... Guerrera rubia Me voy a tener que casar con la rubia Con la rubia normal Vamos a teletransportarnos Mágicamente En 3 2 1 ¡Tarán! A la casa Existe... ¡Uy! Todavía existe la rubia ¡Bien! Está dormidita Y no tiene más que 17 corazones Igual podría regalarle oro Para que... Pues para que se ponga contenta la señora A ver Y si la despierto Se enojará Mejor me voy a dormir Y ya que esté despierta Le doy un regalito Para que se enamore de mí Porque... Me la quiero llevar A la casa de campo Y también Quiero ver si ella puede hacer que nazca... Eh... Le Blanc Porque todavía la... Todavía tienes a Le Blanc Epsilon Sí, aquí está Ah, no Aquí Ah, no ¿Dónde está? ¿Le Blanc? ¿Dónde te metiste? Aquí está, miren Aquí está Le Blanc todavía Así que... Tengo la esperanza de que alguien la pueda hacer nacer ¡Hola! ¡Hola, señorita! Interactuar, regalar Toma Te regalo esto Esto es asombroso No manches ¡Qué chulada! Yo lo sé Yo lo sé, madame Yo lo sé ¿Te regalo otro? Ten Tú sí sabes de buenos regalos Claro Claro que lo sé ¿Dudabas? ¿Dudabas acaso de mí? Te voy a contar un chiste Eso me ha ofendido ¡Carajo! Tengo que regalarle otro bloque de... De oro ahora para que se ponga feliz ¿Ya con eso? ¿86? ¿Por qué? Pues ¿Cuántos más le tengo que regalar? Hola Ah, una esmeralda Podría regalarle una esmeralda Al cabo Ya tenemos negocio aquí Hola Te voy a regalar una esmeralda Interactuar Regalar Y ya Con eso Deberías estar más que complacida Sí, 132 corazones ¡Uh! ¡Qué cansancio es enamorar a las mujeres! De veras, eh ¡Qué cansancio! Ahora vamos a casarnos con ella Espero que sí se pueda ¡Toma! Estaba esperando que me... Que me preguntaras Claro que acepto Y vivieron felices para siempre Dice Esposa Allison Hola Yo sé que le tienes envidia Porque ya quisieras casarte Con este muñecote ¡Pero no puedes! No podrás jamás en la vida Y ahora tengo 12 de experiencia Que voy a guardar aquí Seguros Están seguros esos 12 de experiencia Y ahora que ya es mi mujer Podría regalarle a Leblanc Alguien me dijo que le podía... Que si le regalaba a Leblanc A una mujer A mi mujer Capaz que nace Así que vamos a ponerle Interactuar Regalar Y le voy a dar a la niña Y dice ¿Tienes algo para mí? ¡Oh! Es el bebé Y está bien Eso significa que lo reconoce Como si fuera su hija Es bueno Es bueno eso Así que... Nada Mujer mía En vista de que tú sí La haces O sea tú sí eres buena mujer Te voy a llevar A la casa de campo Sígueme Y nos vamos a ir De vacaciones Tú y yo solo Si allá posiblemente Posiblemente No te garantizo nada Pero tengamos otro hijo Todo depende de si no interfiere Leblanc con eso Vámonos a la casa de invierno Ya estamos aquí ¡Eh! ¡Mujer! ¿A dónde vas? Yo no te di... No te di permiso ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí quédate por favor Espera aquí Marcar casa Dice que va a spawnear Aquí por la noche Eh... Y le voy a decir Tener hijos ¡Da vueltas de felicidad! ¡Es una niña! ¿Otra? Ok Bueno Yo esperaba tener un varoncito Pero... Ni modo Ni modo Así sucede Aleatorio Si le pongo aquí en aleatorio Kristen ¡Oh! Ese nombre me gusta Vamos a ponerle así En nombre aleatorio Y se va a llamar Kristen ¿Dónde está mi hija? Inventario Y ahora tengo dos Ahora resulta que tengo dos hijas Bueno A ver cuál nace primero Ahí se va a quedar Me dijeron que me tiene que aparecer aquí un mensaje Que diga que tu hija está lista para nacer Y... Nada Tengo que esperar a que aparezca ese mensaje Yo espero que no la maten antes de tiempo Por si las moscas Creo que aquí tengo Pedazos de armadura Sí Aquí la tengo Hola mujer Te pongo en el inventario Ah pero primero tengo que sacarla de la mochila De la mochila sacamos esto Ahí ya vamos a darle la... La poderosa La armadura poderosa ¿Qué? ¿Por qué estoy inventando la mochila? Me equivoco de botones Ok Clic derecho Inventario Le pongo Un casquito a mi esposa Unos pantalones a mi esposa Un peto a mi esposa Y le faltan las botas ¿De dónde carajos voy a sacar unas botas? Creo que aquí tengo Sí Son de acero pero no importa Vamos a ponerle unas botas de acero Listo ¿Por qué este bloque aparece de pronto en rojo? Y de pronto aparece bien Es una cosa que no entiendo Ok Vamos a ponerla así Le falta una espada Pero ahorita no la ocupa Está criando a la niña Y que se quede así Criando a la niña Así de sencillo Todavía no me aparece el mensaje Te extrañé ¿Cómo has estado? Ah yo sé que me extrañas Y eso que apenas nos casamos Imagínate Imagínate cuando me vaya de expedición A algún lugar Lejano Ahí sí Pobrecita Pobrecita Me voy a extrañar De más Tengo estos cristalite blocks Me voy a ir Ah Me la voy a llevar Porque capaz que ahora sí aparece muerta Ven Sígueme Sígueme Y vámonos A la casa normal Tienes una casa nueva por ahí Mujer ¿Pues qué tienes Alzheimer o qué? Tenemos dos casas Esta es la del campo Pero tenemos una casa buenísima ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate Espera aquí Ahí quédate Paradita Quieta Y yo voy a ir a descraftear Los bloques de cristalite Que no se puede ¿Por qué no se pueden descraftear? Deberían poderse Igual y No Ah carajo Yo pensé que estos los iba a poder Descraftear Y extraerles el cristalite Pero al parecer No funciona así Para crear esa espada ¿Cuál era la espada que me daban? A ver Vamos a ver Este no es el botón Es Este el botón Y es este el botón Ok Es una espada de 18 de daño de ataque Igual no es muy poderosa que digamos Porque para 18 de ataque Tengo esta de fuego Que tiene 19 Y eso que ni siquiera está encantada Si encanto esta espada Tendría mucho más ataque todavía Vamos hablando de encantar espadas Vamos a encantarla de una vez Tengo aquí 29 de experiencia Vamos acá Ponemos la espada Y vamos a ponerle Primero, primero de todo Lo primero de todo Aspecto de fuego A tope Segundo Castigo Filo ya no se lo puedo poner Empuje Todo, completo Ah, no le puedo poner aspecto de fuego Oh, necesito más experiencia todavía Bueno Vamos a hacerlo Para eso era mi plan de Mi plan de Poner varios cofres de experiencia ¿Saben? Voy a ponerle esto Y esto Para esto si me alcanza Encantar Y ya tiene aspecto de fuego Y esto a tope Me quedé sin experiencia ¿Qué es lo que vas a hacer, Epsilon? Sin experiencia Nada Voy a sacar Más experiencia que tengo aquí Ahora Vamos a encantar la espada Nuevamente La pongo de este lado Y ahora si le puedo poner Ya tiene empuje Tiene aspecto de fuego Ahora le pongo Castigo A tope 13 de experiencia Perfecto Y saqueo Vamos a ponerle saqueo también Porque es útil Encantar Y listo Ya está mi espada Full Le faltaría No sé Irrompible Pero no es muy necesario Ponerle el irrompible Oh, que poderosa espada Que poderosa espada Tienes, Epsilon Ya lo sé Ya lo sé Envidia en esta espada A todos Se supone que hay una más poderosa Que es la de oscuridad Y es la que me gustaría encontrar Pero no sé De dónde fregados Podré sacar esas Esas gemas Porque son unas gemas Que se llaman así Gemas de oscuridad O gemas oscuras Y no sé De dónde sacarlas Vamos nuevamente A la casa de invierno Así son las vacaciones Vas y vienes Y vas y vienes Y me tengo que llevar A mi mujer a todos lados Porque temo Que me la vayan a matar Y luego aparte Tiene a la niña ¿Ya está lista para nacer? Ey, compadre Holly la granjera A ver si no se pone celosa A mi esposa Por eso Esta ¿Quién es? Es Leblanc Pum, pum No nace Ok Esta no Esta no cuenta Vamos a poner la otra Pum, pum Tampoco nace ¿Por qué? Bueno, está bien Inventario Vamos a poner Primero a una Primero vamos a ponerle a una Y debería poder nacer Ya se tardó demasiado En nacer, eh Ya se ha tardado demasiado Y yo sigo dudoso Sobre qué hacer En el portal de allá Yo tenía Toda la esperanza del mundo De ir a explorar esa zona Pero al parecer No se va a poder Así que Nada Por lo menos pudimos ver Un pedacito De lo que nos espera Cuando vayamos A aquel lugar Que me dijeron Que todos los mobs Que aparecen En aquel lugar Son extremadamente poderosos Así que Temo por mi vida Completamente Temo por mi vida Así que Nada Hasta aquí voy a dejar Este video Corto Porque Pues no pudimos Explorar la zona De allá Tendré que preparar Todo Y dejarlo listo Para ver Cómo puedo hacer Para explorar Aquella zona Y regresar con vida A este lugar Porque esa es la idea Así que Nada Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima Tchau Boxeo Boxeo